¡Suscríbete al canal! 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 Triunfar no fue gratis, muy bien lo sabemos Tal vez fuiste a entrenar cuando en casa hubo fiesta O deseaste un pastel y te fuiste sin él pues tenías la meta fijamente en tu ser El ánimo es grande gracias a tu ejemplo Los jóvenes vieron y van a seguirte Llegaste a la cima con tan corta edad ¿Por qué te esforzaste? ¿Por qué te esforzaste? ¿Por qué rechazaste? El camino más fácil que hace tanto llorar México se enorgullece Brilla con tu extranjero y la banda y el norteño cantan la misma canción El mariachi ni se diga transmite la pasión Whisky, tequila y cerveza A salud de la mejor ¡Suscríbete al canal!